Y momento, ahora de charlar sobre las bodegas boutique con Hugo de Cuco que está en la provincia de Mendoza. Huito, te escuchamos. Si es que salió de la mesa, ¿no? Si terminó de comer, no sé. ¿Cómo está la obra en este momento? Te escucho. Mirá lo que es... Si nos levantamos, Carla, nos levantamos porque ya nos da un poco de vergüenza. Lo que estábamos tomando, lo que estábamos comiendo, es una locura. Pero mirá lo que es este racismo que tengo en la mano. Mirá lo que es esta maravilla. Esto es uno de los racimos de aquí, de la bodega, que nos van a estar contando. A mí me encanta hacer esto, es súper jugoso. Mirá, mirá qué jugosas que son. ¿Qué uva es esa? Bueno, estamos con Sebastián. ¿Cómo anda, amigo? Bienvenidos a Vistandes. Bueno, esta es una... ¿Qué tipo de uva es esa? Esto es un Malbec, lo que acabas de probar. Y en esta finca tenemos 20 hectáreas de Malbec, ¿sí? Junto con Carmenel y Cavernet, que son una de las variedades que elaboramos para nuestras líneas. La bodega Vistandes se fundó en el año 2006. Tiene una capacidad de 180.000 litros de capacidad fermentativa y unos 700.000 litros de capacidad de guarda. Hacemos una producción de 500.000 botellas al año aproximadamente. Tenemos tres líneas, que son una línea varietal, una línea reserva y una línea gradum. En los cuales tenemos las líneas varietales, Torrontés, Rosé, Cavernet y Malbec. Bien, quería preguntarte, porque cuando llegamos aquí nos dijeron, esta es una bodega boutique. Entonces yo dije, pero una bodega boutique, ¿en qué se diferencia de una bodega que no es boutique? Bueno, en las bodegas boutique lo que apuntamos es a obtener un producto diferente. Algo muy controlado, pequeñas producciones, en las cuales nos permite controlar cada uno de los procesos. Y con esto, obtener el mejor vino que podamos. Claro, claro. Estamos ubicados aquí en el medio de la bodega. Hace bastante calor aquí. El sol, la verdad que la temperatura no está muy elevada, porque estamos en 30, 31 grados. Pero el sol, les digo a mis amigos que está fuerte aquí, me imagino a los muchachos que trabajan. A propósito de los que trabajan. A ver, corregime. La cámara me va a ayudar. Acá abajo hay como unos cañitos, unos tubitos. Eso tiene que ver con el riego, ¿no? Mirá, ahí lo están mostrando. Bueno, el riego es una parte fundamental en todo tipo de plantas. La cantidad de agua disponible que hay en el suelo. Es fundamental para la vid, sobre todo en estos momentos, dependiendo un estrés hídrico en demasía, dependiendo el estado vegetativo de la planta, dependiendo el tiempo y la duración, pueden ser fatales. Un estrés hídrico en la planta puede provocar la disminución del crecimiento, puede provocar la disminución de la producción, también la disminución de la valla, del tamaño de la valla, afectando radicalmente al producto final. Así como también un exceso de humedad puede provocar un sobrecrecimiento del área vegetativa, que es todo esto que vemos acá, provocando que tenga mucha sombra y esta sombra crea un ambiente propicio para el desarrollo de enfermedades. No nos olvidemos, Eva, que esta zona de Cuyo, la zona de Mendoza, es una zona desértica. Bueno, claro. Uno tiene que, para planificar un riego, lo primero que tiene que hacer es tener en cuenta el clima, el suelo, las características del suelo, la calidad de agua que uno puede obtener, y a partir de eso ir elaborando una estrategia de riego. Claro, claro. Fíjate cómo quería mostrar que la cámara nos ayude cuando pueda, como la tierra, fíjate la tierra bien seca. Claro, bueno, precisamente ahora estamos en un momento en el cual los técnicos buscamos un estrés hídrico para lograr una concentración de todos los compuestos polifenólicos de la valla y conseguir un vino de excelente calidad. Claro, y a propósito del vino de excelente calidad, quédate acá, Sebastián. Lo quiero invitar a conversar a Adriano, que está aquí a mi derecha. ¿Cómo estás, Adriano? Bienvenido. Gracias. Nosotros recién cuando estábamos en la cocina presentamos un vino que no es habitual. Yo decía que no lo conocía, que no lo había probado. ¿Ese vino qué características tiene? ¿Qué vino es? Ese es un vino de la variedad Carmener, que es una cepa bastante poco común aquí en Argentina. Es original de Francia, pero bueno, durante el 1860 más o menos hubo un problema con la filoxera. Eso afectó la producción de esta cepa en Francia. Se consideró que estaba extinta prácticamente. Y luego, hace no mucho tiempo atrás, se descubrió en Chile que había todavía algunas plantas. Estaban confundidas con Merlot en aquel país. Y bueno, es una variedad que nosotros estamos elaborando desde hace algún tiempo con muy buenos resultados. Y aquí en Mendoza no hay muchos lugares donde se haga este vino. No, nosotros elaboramos este Carmener con uva principalmente de La Rioja. Tenemos un vinero en Valle de Famatina. Y también complementamos con algunas hectáreas que estamos plantando aquí también en Mendoza. Bueno, y estos vinos se distribuyen a todo el país, se van hacia afuera. ¿Cómo continúa una vez que son embotellados? Sí, la bodega está en un proceso de fuertes cambios y empezando a encarar muy fuertemente los mercados externos. Así que bueno, ya son productos que se están consiguiendo en Estados Unidos, en Brasil, en México, en China. ¿Qué opinan los extranjeros del vino argentino? Y la Argentina ha tenido un desarrollo muy importante durante los últimos años, principalmente gracias al Malbec, que ha sido la estrella. También el Torrontés, que es una variedad típica aquí de Argentina. Y en general, bueno, ha tenido un gran éxito Argentina, por suerte. Adriano, pensando un poquito en el tema de la distribución de los vinos, ¿cuáles son los países que más se interesan por el vino argentino? ¿Cuáles son los que más les gustan el vino argentino? Estados Unidos es claramente el país que ha tenido mayor nivel de demanda de vinos argentinos en los últimos años. Como decía, principalmente el Malbec, que es la cepa que se lleva un gran porcentaje de nuestras exportaciones. También Canadá, es un país muy importante. Holanda, Brasil, China está creciendo un montón también. Se está diversificando un poco también el destino de las exportaciones argentinas, buscando mercados no tradicionales también. Claro, me imagino que el tema de la comercialización es tan importante casi como la producción, ¿verdad? Porque sin una buena producción no hay comercialización, sin comercialización podemos tener el mejor vino del mundo. Pero bueno, si no lo vendemos, la verdad que no nos sirve. Tal cual, sí. Siempre es un trabajo en equipo, en área comercial y enológica, buscando adaptar también a veces un poco el estilo de los vinos, según la demanda que tiene ese mercado en particular. Así que sí, obviamente, es un trabajo que se hace en equipo y siempre estando atentos a lo que está pasando en los principales mercados de consumo. Bien, Adriano, gracias. Gracias por tus palabras. Gracias a lo mismo para Sebastián, que está a mi izquierda, que es el enólogo que nos contaba. Muchas gracias a los dos. Gracias a ustedes. Nosotros, mis amigos, volvemos con ustedes. Regresamos a Buenos Aires. Yo me quedo acá, obviamente, comiendo uvas, que es un placer. Miren lo que son estas uvas. Voy a seguir hablando hasta que no pueda hablar. Esa es la idea, llenarme la boca de uvas. No, Hugo, ya está bien, no hace falta que nos regales esa imagen. Esto es vivo en Argentina. Para todo el país. Vamos, Carla, vamos. Me voy a llenar la boca de uvas. Volvemos con ustedes. Perfecto. Volvemos con ustedes. Vivo en Argentina, para todo el país y para todo el mundo, seguimos comiendo uvas. Mirá qué maravilla. Ya volvemos. Chau, Huguito. Hasta luego.